Muy bien, le estaba diciendo que quería probar esta receta. Sí, porque te digo una cosa, es muy fácil de hacer y está muy buena. ¿Qué tenemos acá? Tenemos avena hidratada, avena de la instantánea, que vas a poner media taza de avena por una taza de agua. Acá tenemos más nosotros igual, pero bueno, para que sepan, las cantidades es media de avena por una de agua. Media de avena por una de agua. ¿Te entró, Pelita? Sí, ya está. Entonces, no, porque viste que se quedó como... Pensando. Lo vas a dejar hidratar. Esto es fundamental para que justamente la avena se hidrate y no quede como una especie de chicle, ¿viste? Entonces, que quede en realidad bien, bien, bien hidratadita. Y con esto vamos a formar la masa. No lleva huevo, no lleva absolutamente nada. ¿Querés poner una pizquita de sal, por ejemplo? Hoy no usamos huevo, mirá qué bien. ¿Quiere decir una cosa? No te rías. Yo a la noche pongo avena en agua y a la mañana desayuno eso. Claro, se llama porridge. ¿Porridge? Bueno, no, no, salgamos de ahí. No, hay muchos que... Sí, ahora se explica un montón de cosas que me van pasando durante el día. Se escribe... Se escribe... Se escribe... Ah, es inglés, es inglés. Podritch, en realidad, sí, sí, exactamente. Podritch. Ahí va. Entonces, bueno, pero bueno, se fue mucho así, chicos. Entonces, licuadora. Una vez que tenés esto hidratado, por lo menos dejá de hidratar como hace Coco, que se perdona de su porridge. A la noche yo dejo hidratando, chicos. A la noche, claro, lo dejas hidratar y vamos a colocarlo en una licuadora, todo esto. No lo querés dejar de la noche para la mañana, lo podés dejar un rato, por lo menos te diría... ¿Por qué lo pusiste todo? No era más fácil poner todo. No sé, bueno, chicos. No te dejan ser. No me dejan ser, sí, sí, sí. Y ahora le vas a dar una buena licuada, porque esto tiene que dar como una masa de... Cuando eras chico, ¿te daban a vos? Cuando eras chica, ¿te daban sopa de cuaca? No, perdón, ¿de avena? Sí. ¡Uy! Sí, sí, me daban. Sopa de avena, chicos. Primero, eh... Sí, el que dice en Ceter. No te pierdas el próximo curso para licuadoras, acá, en Escuela de Reyes. La gente lo sabe, pero estuve cinco horas para explicarle cómo hacer el canal de difusión. Es importante que esté enchufado. Me hacen a mí con estas cosas. Para mí no está enchufado. ¿Por qué siempre me lo hacen a mí? ¿Prendió? ¿Prendió? ¿Abrió? ¿Abrió? Está enchufada atrás. Chicos. Está tan bien encajada. ¿La encastrase bien? ¿Por qué siempre...? Encastrala, a ver. Ahí. Está encajada. ¿Por qué siempre no...? No arranca, ¿no? No, ni a palos arranca. Chicos, está enchufada. Lo bueno que se puede robar la mano, ¿no? ¿Está apagada de las zapatillas, chicos? Arrancó nada. Para volver a colocar. A mí es como que debe tener una traba y no la estamos... Sí, claro. Lo que pasa es que tengo miedo de hacer así, que se salga la vena para todos lados. Ahí hizo click. Ahí hizo click. Ahí va, ahí va. Ahí está. Dale, dale. No, pará. Está prendida la... Chicos, ella está asociando al aire. Siempre me pasa lo mismo a mí. Gracias, se lo desagradezco. Programa de cocina. Pero no sabe usar los elementos. Ahí, ahí, ahí. Proba acá. ¿Tenemos plan B? Ahí. No, no tiene luz la... Tenemos otra ahí. Pará, pero por la duda, tenés la tapa a ver si enciende de golpe. ¿Qué pasa eso? ¿Qué pasa eso? ¿Qué pasa eso? ¿Va a salir un programa, se lo juro? Ahí, acá hay otra. Acá hay otra, acá hay otra. Ahí viene, viene. ¿Cómo hacer una tortilla de avena? Primero, a partir de utilizar el elemento. Bien, feliz martes. Es para vos, Jiménez. ¿Dónde vas? Acá tenemos el rechufe. ¿Qué buscas? ¿Vos pique la zapatilla? Yo cambiaría igual, ¿eh? Bueno, chicos, traten de no quedar pegados. Pasan las mejores familias, chicos. Qué felicidad, ¿eh? Esto es una familia y más a todos lados. ¡Ahora aprendió! No sé qué era, pero... No, es una vez. Bueno, después lo vamos viendo, chicos. Ahí está, ahí va. Ahí, ahora ahí. ¡Sí! Ahí va. Aprende con nosotros a usar la licuadora. Estaban tan mal que festejaban una licuadora que funciona. Divino, divino. Me gusta, va. No. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué? Uy, chicos. Ahí va, ahí va. La licuadora es inteligente, entonces va midiendo solita la velocidad. No, para mí te está re... Sí, sí, sí. Te está pabeando vos. Perfecto. Una vez que esto lo licuaste bien, el té licuador habrá... Dios mío. Voy a volver a enchufar lo otro porque no sé qué era. ¿Por qué siempre me pasa a mí estas cosas, no? Sí, ¿no? Estaría... Es el cartel de Canal 9 en la entrada. Sí, es tremendo. Bueno, entonces, una vez que tenemos esto... Esto es como un panqueque, chicos. Una vez que te quedó la situación panquequeril, así, mirá, con una especie de panquequito, si Dios quiere y la Virgen me acompaña, esto va a ser... Vamos a poner acá. La Colo me dijo que no, pero yo voy a ponerle un poquitito de aceite por la moda. Bueno, bueno, bueno. Vamos a ponerle una mosca porque, viste, ya... No hace caso, Che. Con una estoy bien. Saludos a la mosca. Con una que me pase hoy, estamos bien, ¿eh? Vamos a ponerle pelita C. Con una que estamos... Con una estamos ya, estamos recontrahecha, ¿viste? ¿Querés hacerle una? Así los dos nos equivocamos. Gracias, Federico. Así el quilombo compartido. Claro. Vamos a poner entonces acá, como una especie de situación panquequeril. Ahí, ven. Vamos a llenar los agujeritos, acá. Muy bien, niños. Quedó re loca. Ahí está. Le vamos a mandar un besito a Salvador, que nos está mirando. Hola, Salvador. Y que seguramente Salvador sabe prender la licuadora, seguro. Besito grande para Salvador. Salvador de General Rodríguez, de Mis Pagos. De tus pagos. Sí, sí. Le mandamos un beso. Bueno. ¿Qué, chiquita? Chiquito. Ahí aprendimos todos a usar la licuadora. ¿Cinco años tiene error? Sí. Bueno, le puedo mandar un saludo a Matilde de Caseros, que nos está viendo en este momento. ¿A Matilde? Sí. Matilde, Matilde de Caseros, que nos ve todos los días. No, Matilde es una señora grande. Claro. Nos ve todos los días. Tenemos todo el target de gente. Bueno, mientras esto se va haciendo, vamos haciendo los rellenitos. Yo te los cuido, yo te los cuido, Pocho. Vamos a dejar vos, porque esto te vas a dar cuenta. Mirá, cuando se empiecen a hacer como agujeritos y se empieza a poner como Paco y veas a penita. Bronceado como Paco. Sí. No, Paco ahí más blanco. Se empieza a poner como Paco y se dan como agujeritos. ¿Los ves ahí? Sí. Y ves apenas que se empiezan a dorar los bordes, recién en ese momento los vamos a dar vuelta. Los cocinás del otro lado y te quedan así como unas especies de panquequitos o como una especie de taquitos. ¿Ven? Qué bueno. Y aparte nada, huevo, nada. Nada, nada, nada. Esto te sirve como para... ¿Estás bien? Bueno, y vamos a hacerle un par de rellenos. Tengo acá pollo que te puede haber quedado del fin de semana. Bien. Yo, ahora que vienen las fiestas, viste que se usa mucho la mayonesa. Yo intento poner un poco de mayonesa y un poquito de queso crema. Primero, para que no quede tan empalagoso. Y segundo, porque no se pone como la situación media amarilla, viste, que suele pasar con la mayonesa. Así que queda mucho más suave, más liviano. Y le voy a agregar a esto una pizquita de mostaza, al de pollo. Pollo que te sobró, ¿eh? Coco está haciendo un smoothie en sartén, es buenísimo. No, no. ¿Coco, venís bien? Tengo un miedo de mover esto. No, no, tranquilo. Es que cada vez que lo moví le dice el higo, lo voy a dejar un rato. No, no, déjalo, déjalo, déjalo. Sí, tengan paciencia, ¿eh? Tengan paciencia. Se suponía que era fácil la receta, ¿no? Y tengo acá atún. Mirá. Ay, qué rico. Vamos a poner un poquito de atún, que puede ser en aceite o puede ser al natural. Y le vamos a agregar esto. Está pasando re mal, Coco. Solo queso crema, le vamos a poner de atún y le voy a poner un poquitito de jugo de limón. Coco está en una zip, ¿cómo? Ahí está. ¿Qué tal está, Coco? Va, va, va. Me parece que si tiene que quedar más dorado, lo dejo un rato, ¿eh? Sí, sí, sí. Lo dejo más. Dejalo un ratito. Tenga paciencia, ¿eh? Porque tarda en un ratito. Al no tener huevo, al no tener huevo, tarda un poquitito más. Entonces, no, hay que ponerle huevo. Como a todo en la vida, chicos. Claro, hay que ponerle mucho huevo. Me puse un poquito de jugo de limón, un poquito de queso, crema y estoy armando como una situación así de pastita de atún. Qué rico. Y vamos a armar acá, mirá, ¿eh? Vamos a poner acá, atún. Le vamos a poner hasta una buena capa de atún. Puede ser un sándwich que te puedes llevar a llevar, ¿eh? Sí, es buenísimo. Porque esta masa es como una masa de sándwich. Yo creo que lo voy a chorear, ¿eh? Ya que tengo tanta vena remojada en mi casa. Me parece muy bien. Pero para hacer tipo unos ras. Se remoja la vena. Le vamos a poner daditos de tomate. Uy, ya, ya. Sambla, sambla. ¿Querés hidratarte? Lechuga. Lechuga con la licuadora. Y a mí yo tengo un problema con... Uy, bueno, tengo problema con todo hoy. Tengo un problema con la tapa de los sándwiches que no se me despeguen. ¿Eh? ¿Cómo? Sí, que se me despeguen las tapas de los sándwiches. Ah, entonces la tenés que hidratar, le pones algo. Entonces divido el relleno en dos. Le pongo toda la parte, acá por ejemplo, le puse tomate, lechuga y le pongo mitad de relleno en un lado y mitad de relleno en el otro. ¿Entienden? Qué abuelita te mandaste, Malvin. Sí, sí, sí. Malvinita, pobrecita Malvin. ¿Sabés que esa abuelita te va a hacer para la escuela? Está queriendo, está queriendo. Y acá, miren... ¿Para los piquiniquis? Miren cómo queda, ¿ven? Quedan espectaculares. Ah, una bomba eso, che. Queda espectacular, chicos. Mirá uno, Jimé, para acá. No, 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 miren lo bueno que queda este. Vamos a armar el de pollo. Vamos a armar el de pollo tipo mexicano. ¡Ándale! El pollito con la mostaza, el queso crema, la mayonesa. ¿Qué tal viene eso? Bien, bien. Hay uno que está bien y uno que viene medio golpeado de córner, pero va. Bien ahí. En una puntita quedó medio roto, pero sabe. Bien ahí. Le vamos a poner cebollitas cortadas, cebollitas subcampeón. Le vamos a poner unas cebollitas cortadas finitas. Ahora, quesito le vamos a poner a este. Y este, te digo, se puede ir un toquecito al horno para que esto se derrita, ¿eh? Qué lindo esto que hiciste, me gusta. Muy bien, está muy bien esto, chicos, ¿eh? Y también podemos armar, esto es como un sándwich, pero también podemos armar tipo unos taquitos, como si fueran mexicanos. Ahora te voy a mostrar cómo. Vamos a cortarlo acá, voy a cortar ahí. Y vamos a armar como una situación de papel aluminio para que se puedan agarrar. Esto es un tipo de sándwichito, o sea, usarlo como si fuera pan. Me gustó, ¿eh? ¿Ven? Muy bien. Che, esto es muy fit, ¿eh? Es muy fit, exactamente. Y ahora viene el bricolaje de Intilísima. Este se me partió un poquito acá. Mirá, rectangular. Lo podés hacer, si querés, también con papel, podés hacer con papel manteca, si tenés ganas, o papel aluminio que se va a doblar mejor. Doblamos hacia adentro, doblamos hacia adentro para que quede más firme esto, ¿ves? Ahí. Vamos a doblar así. Sí. Ahí va. Y entonces, una vez que tenemos esto listo, colocamos acá la fajita esta, por ejemplo. Mirá, ahí. Colocamos la fajita esta en el medio. Mirá qué bueno esto. Ahí. Y esto lo vamos a sostener de acá, de un costadito. Y sostenemos acá de otro costadito. Como una canoita, ¿viste? De Pedro Canoero. Y adentro lo vamos a rellenar, por ejemplo, con un poquito de pollo. Vamos a poner un poquito de pollo. Me gustó ese rellenito, ¿eh? Le vamos a poner un poquitito de lechuguita fresca, tomate en rodajitas, le vamos a poner un poquitito, si quieren, de cebollita rehogada. Mirá, queda muy bien, ¿eh? Quería mostrar que salió. Ahí ya. Muy lindo. La receta de Escuela de Cocina de Unbajo Oficial, ahí las encuentran todas. Y ahora con canal de difusión. Perfecto. Igual, para que sepas, la masa es media taza de avena, una de agua y lo dejas reposar varias horitas y después lo licuás en tu licuadora. Tu licuadora, amiga. Me enchufalo bien. Se pueden frizar, se pueden frizar. Mirá cómo estas son las que hizo Coco recién. Miren qué buenas le quedan. Es flexible. Se pueden frizar y podés hacer inclusive hasta utilizarlas como si fuera un pan árabe para hacerte un sanguichito. Claro, está buenísimo. Se pueden tostar en la tostadora. Son espectaculares. Chicos, ¡está bien! ¡Bien, bravo! ¡Bien, bravo! ¡Bien, bravo! ¡Bien, bravo! ¡Bien, bravo! Es una receta fit que... Espectacular, Jiménez. Llegan los calones y la gente quiere recetas livianas, ¿vieron? Ahí está. Está raro el barquito de la colo, está raro el barquito. El barquito, sí, el barquito de la colo está... Mirá. ¡Chau, chicos! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! ¡Que lo pasen muy bien! ¡Nos vemos mañana! ¡Miercoles! ¡Miercoles a las 5 de la tarde, como siempre! ¡Chau, eh! ¡Miercoles a las 5 de la tarde, como siempre! ¡Miercoles a las 5 de la tarde, como siempre! ¡Miercoles a las 5 de la tarde, como siempre! ¡Miercoles a las 5 de la tarde, como siempre! ¡Miercoles a las 5 de la tarde, como siempre! ¡Miercoles a las 5 de la tarde, como siempre! ¡Miercoles a las 5 de la tarde, como siempre! ¡Miercoles a las 5 de la tarde, como siempre! ¡Miercoles a las 5 de la tarde, como siempre! ¡Miercoles a las 5 de la tarde, como siempre!